Bueno, pues vistas ya, la caja de refrescos con imágenes, este es... ¿Pero la caja de refrescos con imágenes? Ah, hola. Deja presente, permítanme que le presente a que muchos de ustedes ya le conocen, John Fano García, director del programa Local Musical, durante muchos años... ¿Belleza Internacional? Licenciado... Lo de belleza internacional lo explico. Yo tenía una amiga en el instituto, que ya se hizo unas tarjetas, y entonces puso lo de belleza internacional, y nos hacía una gracia tremenda. Bueno, pues John Fano, además de ser el director del programa Local Musical de Música, durante muchísimos años, de ser un prestigioso y conocido, digamos, experto en música, no solamente nacional, sino internacional, es caminante, aunque siempre venga con estas trazas poco montañeras, dándole una estética, bueno, es una estética un poco así personal, como digo, y, por cierto, John Fano también es 27, eh, 27.es, una página en la que... Es mi edad. ...en la que pueden, sí, sí, multiplicada por dos. No, 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 muchos menos. Bueno, ahí se nos están alejando ya nuestros compañeros. Ah, pero espera, esto, esto, todo a correr. A ver, es una caja de botellines de un refresco de sabor a cola... Ah, no, no es de sabor a cola, perdón, es uno que es rojo. No, pero es el famoso bitter cat, yo creo que estas cajas son del famoso bitter cat. Sí, 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 sí. Con un palé aquí que decía Jorge que a ver qué interés podía tener esto para nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que cuánto tiempo pueden llevar aquí estos botellines? Pues mucho, porque por dentro de la caja va saliendo el perejil, que es este, y esta otra planta, que no sé exactamente cuál es, pero bueno, que cualquier biólogo... Y que tienen hasta bichos, mira, ese tiene ahí como una especie de culebrilla. No se aprecia, pero sí. ¿Tenso de? Sí, sí, tiene ahí. Ah, esto tiene aquí hasta bichos. Claro, lo curioso de este sitio, insisto, estamos en un tonto, habíamos empezado la etapa, y esto, toma ya, qué bueno tiene que ser esta vida. ¡Ostras! ¿Y esto qué tiene que ser? Deja ya la que nos están reclamando, pero ¿y esto qué puede ser? Esto parece como una cocina, ¿no? Fíjate tú. ¿Qué es una cocina? Porque tiene, mira, así, enero, una parrilla. Bueno, enero se pone 10 del 9 del 90. John, si te parece, este puede ser un buen preámbulo para comenzar la etapa, cuyo objetivo es llegar a Castro. No sabemos si llegaremos o no llegaremos, porque incluso hay dos posibles rutas. Esto que están viendo es la carretera nacional 634, en un tonto, donde, por cierto, no vamos a verlo. Y empieza a llover. Pero el otro día estuvimos en un ultramarino, que si somos capaces de verlo desde ahora, aquí podemos ver un poco de Antón, el pueblo de Antón. Anda, Bar Carballo, pero no existe porque está cerrado. Claro, de ahí serían las cajas, del Bar Carballo este. De ahí serían las cajas. Bueno, pues en este pueblo, en Antón, si algún día tienen la oportunidad de venir, no dejen de visitar. Bueno, un lavadero que hay ahí abajo, por cierto. ¡Epa, que me caigo! Pero, pero, casi hay accidente incluido en directo. Bueno, ahí abajo hay un lavadero, ven el agua al fondo. Muy llamativo y peculiar, que merece la pena ser visitado. Y un poco más allá, está un barqués ultramarinos, que es toda una auténtica delicia de enseres y recordatorios de épocas ya pretéritas. Pero que te hacen, de alguna manera, rescatar lo que esto fue. Y aquí no sé qué será aquello de allí. Bueno, pues, aunque pone Otañes, estamos en Antón. Y poco a poco iremos presentando los caminantes en esta travesía ruta, que comenzamos Destino Castro.